¿Cuál es el desarrollo de esta conferencia? En verdad es muy sencillo, me gustaría referirme a la idea que yo tengo del pensamiento insurrecto, quizá la mejor manera sea referirse a los pensadores insurrectos más importantes de nuestra época. Ahora, como hay muchos, en nuestra época no hay tantos pensadores insurrectos, lo que se lleva es lo políticamente correcto. Uno opina, en fin, lo que se hace más que pensamiento, más que filosofía, es ideología, que tampoco hay tanto. Entonces, al final de esta película, y por eso decía que sí tenía que ver algo con lo que planteó don José María en ese artículo de presentación de este foro liberal, al menos lo que se refería a mi conferencia, de los tres personajes que salimos ahí en esa película, hay uno que me pregunta al final, bueno, son dos amigos nuestros, dos grandes amigos míos, incluso con los dos te he escrito libros, al final me pregunta Jorge Casenmeiro, que es el que escribió La razón en vena conmigo, y me dice, bueno, ¿cuál sería, no sé si fue él o Fernando, me podrías decir de esta reflexión, esta meditación que hemos hecho aquí, cuáles serían los pensadores insurrectos más importantes, cuál sería el modelo? Y entonces yo le dije sencillamente, pues realmente España ha dado muchos insurrectos, ha dado mucha gente, ha dado muchos literatos, ha dado pensadores, ha dado filósofos que se han enfrentado al poder, permanentemente, y hay un modelo, hay un libro, mi juicio es un libro de libros, que se escribe a finales del siglo XIX, y sigue siendo, por así decir, una de las columnas, más que la columna, yo creo que sí, yo diría que es el fundamento, la base de la cultura española. Es un gran pensador que en estos momentos prácticamente no lo logra nadie, está fuera de las academias, está fuera de los institutos, está fuera de la enseñanza, todo, es un hombre, pero él es el que crea incluso el concepto de cultura española, cultura española, ¿qué entiendo por cultura? Literatura, filosofía, arte, historia. Es un genuino insurrecto. Este fue el primero, seguramente, en usar el término insurrecto, para referirse, por ejemplo, en el siglo XVIII, pues ya vamos a empezar a hablar de pensadores insurrectos. Imagínense ustedes en el siglo XVIII, estamos en el Ateneo Scurialense, estamos en el San Lorenzo del Escurial, este pueblo lo hizo un rey, un rey que no era un austriaco, quien lo desarrolla este pueblo, va hasta aquí donde estamos, Carlos III, ¿no? Carlos III y el Escurial van unidos, no solo Felipe II, y Carlos III cuando llega, todavía le toca vivir a un pensador que dice, bueno, este puede ser este borbón, incluso puede enseñarnos cosas. Y ese pensador era Feijó. Y Feijó ya es un insurrecto, es el pensador insurrecto por antonomasia, de ese gran pensador que yo le voy a hablar a ustedes, enseguida, no se preocupen, pero ya muchos de ustedes son muy inteligentes, ya saben a qué pensador me estoy refiriendo. Feijó, ¿qué relación tiene con Carlos III? Y dice, pues este es un tipo inteligente que ha estado gobernando en Sicilia y viene como Carlos, allí estaba con otro, era otro Carlos, Carlos VII me parece, aquí es Carlos III. Bueno, la relación entre un pensador insurrecto como es Feijó y Carlos III es muy interesante. De todas maneras, los insurrectos generalmente no han tenido mucho predicamento, es decir, no les han seguido. Por eso han sido insurrectos, por eso han sido esterdosos, no han sido seguidos. Entonces, en realidad, la relación de los grandes filósofos con la realidad política, uf, eso es muy complicado. Pero en España, hemos tenido grandes pensadores, yo les digo, Feijó, ¿quién era Feijó? ¿Por qué era un insurrecto Feijó? Pues inventa ni más ni menos que el ensayo. Todo lo que se hacía en las academias, en la universidad, todo aquello que no se hacía, que no se trataba, pues Feijó no hace ni más ni menos que el teatro crítico, que son ensayos. Voy a tratar todo lo que no tratan estos tipos. Eso ya es un insurrecto. Ahora, las universidades, evidentemente, cualquier universidad española, sí, podrán encontrar un profesor, dos, tres personas, no hay nada. Son aularios. Aularios. Centros para socializar a los jóvenes. Algo aprenden, pero poco. Es más, lo que se va a aprender allí es ideología de género, por ejemplo, memoria histórica, por ejemplo, leyes. En fin, no creo que haya una gran reacción contra estas leyes. O sea, son cositas, pues bueno, que están ahí. Los grandes pensadores no están en la universidad. No digo que no haya, es la gente, pues, para ganarse la vida y ir a la universidad. Feijó, en su época le pasó algo parecido. Les voy a poner ejemplos de otro insurrecto. Un tipo que todavía sigue, uno de sus libros, la ley de reforma agraria, sigue siendo uno de los más leídos en el mundo. Jovellano. Ya ven ustedes lo que le pasó a Jovellano. ¿Cuál es la relación que tuvo con su rey? Uy, con la cárcel, en muchos sitios. Ese sería otro modelo de pensador insurrecto. Pero, también, tratado por ese gran libro, esa columna vertebral, esa, vamos, la base, el fundamento del que ha creado la cultura en lengua española y que hoy no es leído, en el siglo XIX, a un poco en el XX. Ese gran pensador, podríamos utilizar el subconcepto de heterodoxia en nuestra época. Y yo podría buscar pensadores insurrectos, pensadores heterodosos, incluso algunos por su propia obra. Voy a citarles a dos, porque son los más cercanos, porque incluso tengo escritos sobre ellos, libros. Un libro que yo le dediqué a don Ángel Herrera-Oria. Muchos de ustedes dirán, Herrera-Oria es una estación de metro. A lo más, inventó los colegios mayores, inventó tal, el cual, pero Herrera-Oria no existe en la universidad, en ningún sitio. Yo a este pensador lo dediqué hace ya 12 años, un libro que ahora ha salido en la segunda edición, que se llama así El fracaso de un cristiano, Ángel Herrera-Oria. Y yo si tuviera que decir ¿qué elegirías de Ángel Herrera-Oria? ¿Cuál es? ¿Por qué era un insurrecto? Bueno, pues porque inventa la democracia cristiana en España. Y cualquiera de los que está aquí dice ¿qué éxito ha tenido eso? Ninguno. Ninguno. Es más, cuando llega la guerra civil los matan por la derecha y por la izquierda. Ninguno. Pero fíjese usted, inventó el periódico El Debate, inventó el centro de estudios universitarios, el CEU se llama, inventó, inventó, inventó una de las editoriales más importantes de España, la VAS. Inventó, inventó. Fue un director de ese periódico El Debate y de una red de periódicos por toda España. Se sale, fue abogado del Estado, se sale y además se hace cura y después llega a cardenal. Es una obra importante la de este señor. ¿Y por qué le dice usted que ha fracasado? Porque siempre me preguntan, no, no, su obra no ha fracasado, su obra es muy importante. No es un fracaso subjetivo. Es, ¿han sido capaces de seguir algunos de sus discípulos su obra? Pondré un ejemplo. Asociación de propagandistas católicos, ¿no? Pero no, se llama así ahora, porque antes se llamaba Asociación Nacional de Propagandistas Católicos. Sus sucesores le quitaron la E. Y ahí, un pequeño fracaso. Pero este sería un pensador, también una obra importante, literariamente, históricamente, literariamente no, una obra ensayística o una obra de historia importante, aunque no es un pensador, es un hombre de acción. Fracasa fundamentalmente porque dice, vamos, los cristianos tienen que participar en política. Y evidentemente en España eso está prohibido a fracasar. Les pondré otro ejemplo de fracaso, ahora ya de un fracaso de un intelectual más contemporáneo de otro pensador insurrecto. Tan insurrecto que en un momento dado de su vida, siendo muy joven, se da cuenta que los partidos políticos pues están más o menos como ahora. Los tenían al margen. Los partidos políticos hacían sus chanchullos y estaban al margen. La sociedad estaba al margen. Y tiene que crear la liga de educación. Hay algunos de ustedes que se dedican a la educación. La liga de educación. Después, un poco después, bueno, casi 20 años después, esto sigue sin funcionar. Y tiene que inventar algo al margen de los partidos, la agrupación al servicio de la República. No entro ahora en valorar si eso era bueno, malo o realitario. Lo que digo es que José Ortega y Gasset es un gran pensador insurrecto. También, he citado a otros pensadores porque sobre ellos tengo dos libros, sobre Ángel Herrera respectivamente, y otros de Ortega que ustedes conocen. Pero ahí tienen ustedes ejemplos de pensadores insurrectos. A lo largo de la historia, España ha dado tantos pensadores insurrectos que en esta película al final, cuando este Jorge o Fernando me preguntan ¿cuál es el modelo de pensamiento insurrecto? Yo le digo, pues es muy claro. Hay una obra fundamental y ya le doy el nombre de ese filósofo, de ese gran literato, de ese inventor de la crítica, de ese inventor de la historia como crítica que se llamaba Don Marcelino Menéndez Pelayo y una obra fundamental La historia de los heterodosos españoles. Este sí es un pensador insurrecto. Insurrecto, fíjense ustedes qué importancia tiene Menéndez Pelayo que un hombre que pasa por ser un ortodoso, no entro ahora en definir la ortodosia en términos religiosos o la heterodosia, perdón, o la heterodosia, sino pasa por ser un pensador ortodoso y no es un pensador católico. Sin embargo, inventa el concepto de heterodosia. Lo inventas a tal punto de que todos los heterodosos contemporáneos utilizan su concepto. Todos. Nadie. Pondré ejemplos de heterodosos importantes que, siendo Marcelino, no serían nada. Puedo poner ejemplos de premios nacionales de literatura. Juan Goytisolo. ¿Qué sería la obra de Juan Goytisolo sin don Marcelino Menéndez Pelayo? Nada. Él lo dice. Juan Goytisolo dice, todo lo que yo he dicho sobre el mundo árabe no lo hubiera podido decir sin don Marcelino Menéndez Pelayo. Podría citar después pléyades de autores que han rescatado a don Marcelino, cuando digo han rescatado, que han bebido en la obra de don Marcelino premios nobeles unos cuantos. Pondré el premio nobel hispano-peruano Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa llega a decir, tiene un texto fantástico, fenomenal, pues miren ustedes, no seríamos nada los heterodosos que hagan un homenaje a don Marcelino en esta obra. No piensen que yo estoy jugando con ustedes cuando les hablo de don Marcelino Menéndez Pelayo. Ojo, que esta tradición de rescate de don Marcelino Menéndez Pelayo después de la guerra civil española no la lleva a cabo el franquismo. Ni Pedro Sainz Rodríguez que es el que decide en el año me parece en el 38 en el primer Consejo de Ministros de Franco en Burgos que hay que sacarlas o hay que hacer una edición nacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la misma época que don Pedro Sainz Rodríguez decide esto que es aceptado por Franco y luego se hacen sus obras ya en el exilio grandes autores españoles Guillermo de Torre por ejemplo gran crítico literario Guillermo de Torre dice no hay mayor crítico literario en España ni en Hispanoamérica en lengua española que no sea don Marcelino y escribo un libro simpático. ojo en el año 34 siendo embajador de España en Berlín en Alemania un famoso socialista dirigía Leviatán Luis Anakistain da una conferencia sobre Marcelino Menéndez Pelayo en Europa en el 34 diciendo que la cultura española y don Marcelino van unidas claro eso sería un pensador insurrecto como ven ustedes de izquierda de derecha de centros medio pensionistas eso es uno de los grandes pensadores por eso creo que esta tarde hablar de pensadores insurrectos en mi opinión y por esa invitación esa provocación que don José María Méndez que nos está viendo ahora dice no Agapito escribe un libro sobre Menéndez Pelayo pues aquí lo tiene usted José María el libro sobre Menéndez Pelayo no les voy a hablar del libro que he escrito sobre Menéndez Pelayo sino de la figura de Menéndez Pelayo no les voy a hablar entre otras cosas porque tiene que salir el mes que viene entonces ya aprovechamos aprovecho para decirles que cuando quieran me pueden invitar y hablamos de este libro pero sí de soslayo o si quieren de modo indirecto algo diré de lo que he escrito en este libro aunque la tesis fundamental de esta tarde es muy sencilla de expresar y muy sencilla de comprender creo que el desprecio que se tiene en España por un pensador insurrecto como don Marcelino Menéndez Pelayo es por así decir la explicación del desastre de la cultura nacional española pero les voy a decir más hoy no se desprecia a don Marcelino Menéndez Pelayo por les diría más por expresar la tesis de modo muy que sea muy exacta no es nuevo el desprecio hacia la obra de don Marcelino Menéndez Pelayo don Marcelino Menéndez Pelayo muere muy joven en 1912 nace en 1856 es un hombre muy joven una inmensa y entre 1912 y 1936 prácticamente don Marcelino es está oculto nadie dice nada ojo que el día que muere don Marcelino Menéndez Pelayo en todas las grandes capitales de Europa allí donde había conciertos se para para dedicarle unas palabras no estamos hablando de alguien menor ya en 1912 pueden ustedes entrar en las bibliotecas y leer lo que decían los periódicos otro día de su muerte pero es verdad que 1912 no se dice prácticamente nada claro aquí la responsabilidad de los españoles y más que la responsabilidad aquí habría que hablar de la actualidad de las generaciones que vienen después de la generación llamada 1868 ustedes dirán pero ¿qué es la generación de 1868? pues en mi opinión la generación de 1868 en España es después del siglo de oro una de las grandes generaciones más que la de la edad de plata empieza la edad de plata realmente ¿quién forma parte de esa generación llamada 1868? forman parte vamos a dar unos cuantos nombres realmente el primero es don Marcelo el segundo es su gran amigo liberal socialista que es el escritor más grande de cada dos de España en el 19 y parte del 20 ni más ni menos que ha creado un género literario que se llama episodios nacionales que todos ustedes lo han leído porque son gente muy ilustrada son personas muy ilustradas don Benito Pérez de la misma generación de 1868 aunque era 20 años mayor que don Marcelino es el gran escritor de la época que es un escritor que se adelanta a todos que es don Juan Valera otro gran filósofo un gran escritor doña Emilia Pardo Bazán de esa generación Pereda bueno y así podría ir citándoles a unos cuantos ¿quién era el referente político de estos intelectuales de estos grandes escritores? igual que Feijó tenía un referente político jovencito que llega a Carlos III y él ya es muy mayor estos tienen un referente político muchos de ustedes que son sabios historiadores pues saben que esa generación se llama la de la restauración y tiene una figura que es el creador en realidad del estado moderno español que es don Antonio Cánovar del Castillo ¿qué pasa entre la generación del 68 y la generación del 98? ¿qué pasa? ¿cómo asume la generación del 98 o la generación del 68? no la asume la niega don Miguel de Unamuno el referente clave del 98 lo hace catedrático don Marcelino Meréndez Pelayo de Griego en Salamanca y le dice Juan Valera pero hombre Marcelino como has hecho catedrático a este hombre si no sabe Griego y don Marcelino le contesta pero es el único que puede apreciar es una anécdota es una anécdota pero que les va a explicar les va a decir a ustedes muchas cosas Marcelino de Amuno dice en su libro dice la prosa más importante que se ha escrito en el siglo XIX la ha escrito don Marcelino Meréndez Pelayo pero cuando muere ya don Marcelino la gente se olvida el primero que se olvida es el propio Unamuno ¿qué pasa? que se estoy poniendo referentes imagínense ustedes si elijo otro de la generación del 98 podría elegir a Zorín Zorín dijo cosas extrañas de don Marcelino Meréndez Pelayo rectificó después pronto rectifica más aún yo les aconsejo que lean un diálogo que tiene a Zorín con Galdós en su casa en Santander una cosa maravillosa incluso las semblanzas que tiene a Zorín de Marcelino Meréndez Pelayo son geniales pero también fue muy duro pero les pondré por no detenerme en la generación del 98 elegiré una figura de la generación del 14 esta figura también es muy importante es importantísima ya la he citado aquí dos veces la generación del 14 es usted ¿cuál es la relación de Ortega con Marcelino Meréndez Pelayo con don Marcelino? uy es compleja tan compleja que lo ningunea guarda un silencio ese puncral lo cita cuatro o cinco veces en su obra y además siempre para contradecirle aunque es imposible entender la razón histórica la razón vital sin la razón histórica que ha llevado a cabo don Marcelino Meréndez Pelayo en toda su al tratar la historia como obra artística la historia de los heterodosos y la historia de las ideas estéticas sería imposible o sea no ha venido por generación espontánea Ortega ha venido dentro de una gran traducción Ortega sin embargo guarda distancia ¿por qué? quizá porque cuando viene Ortega joven de Márguro el padre de Ortega un gran amigo de don Marcelino Meréndez Pelayo le dice por favor colócame al niño y lo hace catedrático de la escuela normal Ortega ¿y cuál es el trato de Ortega intelectual? verdaderamente ninguno silencio hombre hay diferencias pero también se guarda silencio el silencio de la generación del 98 el silencio de la generación del 14 el silencio en buena medida de la generación del 27 especialmente a través de algunos grandes autores del 27 que son poetas empezando por la primera antología poética que se hace en España después de la guerra que es y antes se hace antes luego la amplía Gerardo Diego Gerardo Diego hace una antología como después en el año 1953 un libro de otro miembro de la generación del 27 Damas o Alonso que hace un libro contra don Marcelino también ¿qué pasa con la generación del 27? ¿cuál es que es la diferencia de don Marcelino Menéndez Pelayo pues que don Marcelino Menéndez Pelayo era un autor clásico y él siempre fue muy crítico con el barroco su oración en España que es una obra muy importante en el pensamiento español en la literatura española en la poesía en la historia de la poesía española la generación del 27 algunos de ellos no la soportan especialmente ni Damaso ni Gerardo Diego ni Diego no otros pero en todo caso lo que me interesa señalar aquí es que tanto la generación del 98 como la generación del 14 como la generación del 27 quiere romper todos los lazos con la generación por así decir de 1868 que es la generación de la restauración que el maestro es Marcelino Menéndez Pelayo pues bien esas rupturas en mi opinión y esta es la tesis de esta charla de hoy la ruptura las discontinuidades las fragmentaciones entre la generación del 68 especialmente entre quien mejor la representa que es Marcelino Menéndez Pelayo y el resto de generaciones de esas discontinuidades de esas rupturas deriva del fracaso de la cultura española contemporánea porque la de ustedes podría decirme pero hombre Agapito a lo mejor es un poco exagerado no pondré dos ejemplos muy recientes puedo sacar aquí los libros y dar las citas pero sobraría que citase un libro que acaba de publicarse recientemente el canon español en la cultura española este como se llama del bucle melancólico está publicado en la esfera de los libros ya ya lo sé gracias por el nombre no muchas gracias y otro no muchas gracias pues estos han sacado un libro realmente libro no me cuesta decir nada un libro más donde un poco de historia de literatura un poco de historia de la cultura un poco de un revoluto para vender solo se cita una vez la obra de Marcelino Menéndez luego se copia naturalmente dos el ejemplo ya como usted lo ha puesto también tendré que decir los nombres de estas no me gusta tanto una señora escribe un libro ahora ahora está de moda en los últimos cinco años la leyenda negra otra vez se publican libros contra la leyenda negra está bien está bien está bien pues por qué no siempre nos ha costado a los españoles esto pues bueno quizá algunos se exceden demasiado en su ardor a la hora de criticar la leyenda negra pero en fin aceptemos que son libros muy interesantes algunos de ellos muy respetados pero uno de ellos de una de uno de estos libros una señora que se llama fracasología cuando se refiere a Menéndez Pelayo es como si fuera un yo que sé un alguien que un desconocimiento absoluto de su obra llega a decir este Menéndez Pelayo era un nacional católico y las bobadas de siempre un nacional católico que además hizo una filosofía de la historia que no necesitábamos ¿cuál es su tesis? para combatir la leyenda negra la de esta señora pues que la historia de España nos lo ha hecho la historiografía francesa ha sido hecha ha sido copiada o sea los franceses nos han dicho lo malos que somos los españoles y esta mujer hace un libro contra esa historiografía francesa cualquiera de ustedes que lea Menéndez Pelayo verá que es la tesis clave de don Marcelino Menéndez Pelayo o sea esta señora está repitiendo una tesis de don Marcelino Menéndez Pelayo sin saber qué es de ella si ustedes leen la historia de los historiadosos españoles observarán que de principio a fin don Marcelino bueno en el segundo tomo en la época de la etnopeia de la restauración etcétera la tesis clave es la historiografía española por desgracia buena parte de ella ha sido hecha por los franceses de hecho la primera gran obra de don Marcelino son las cartas sobre la ciencia es decir qué hemos hecho los españoles es para rebatir efectivamente la leyenda negra que han creado la historiografía francesa por eso les digo les he puesto esos ejemplos sencillos para que vean lo que es el pensamiento insurrecto y que hoy don Marcelino Menéndez Pelayo es el gran insurrecto es el gran heterotoso ¿cómo alguien puede hacer una obra sobre contra la leyenda negra sin conocer a don Marcelino es un absurdo absolutamente absurdo o sea no tiene ni pies ni cabeza decía el primero que escribe un libro incluso el primero que escribe un libro que se llama así contra la leyenda negra Julián Juderías sus dos primeros capítulos están dedicados a don Marcelino Menéndez Pelayo y a citar esto que les estoy diciendo yo un famoso socialista que muere ya casi con 100 años liberal socialista que es seguramente el que mayor ha combatido en el siglo XX bueno hasta que muere en los años 45 creo en México Rafael Altamira toda la obra de Rafael Altamira es inconcebible sin la obra de don Marcelino Menéndez Pelayo claro que es una obra actual ¿cómo no va a ser actual? no se ha escrito nada más importante sobre el romanticismo francés o alemán desde que lo escribió en la historia de las ideas estéticas de Marcelino no se ha escrito algo tan bueno voy a poner un ejemplo pero en todo caso ahí tienen ustedes un modelo de pensador insurrecto ahora bien para no aburrirles ustedes ahora viene Logor ¿por qué es un insurrecto don Marcelino en su época? ¿por qué no piensen ustedes que este gran pensador ha sido únicamente orillado bien por razones intelectuales bueno razones intelectuales muy pocas porque las críticas por ejemplo son mínimas de Ortega que sería lo único que sería para mí respetable en términos filosóficos son mínimas a don Marcelino más bien habría que hablar de los motivos ideológicos claro los motivos ideológicos pues ustedes son libres de interpretar cómo se utilizó la época del franquismo a don Marcelino las manipulaciones que se hicieron de su pensamiento hay algunos pensadores que mostraron una visión de don Marcelino como si fuera un hombre petrio o sea que lo que decía don Marcelino en la historia de los heterodosos no cambia en la historia de las ideas estéticas como si no evolucionara falso es un pensador liberal que va evolucionando permanentemente pero algunos se adornaron diciendo don Marcelino era un nacional católico los que hemos evolucionado somos nosotros podría poner unos cuantos ejemplos de pensadores españoles que han hecho esa hazaña hazaña entre comillas también son culpables pero voy a citar nombres hombre claro que sí que a don José María le gustan los nombres que es el presidente de la asociación claro que Pedro Laín en talgo el primer libro que hace nada más acabar la guerra dedicado a Marcelino en Verentes Pelayo presenta a un Marcelino en Verentes Pelayo pie petrio duro luego es verdad que va evolucionando pero uno se da cuenta que incluso en la última edición el que ha evolucionado el que deja como si fuera un pensador duro es Marcelino y no es verdad es una falsificación con él este hombre con Laín luego ya viene por nosotros los auguren y toda esta gente que hace de don Marcelino algo que es un nacional católico que es esto un nacional católico la generación del franquismo y de la democracia les he citado a Pedro en talgo señores y señoras sencillamente porque es uno de los ejes vertebrador de la cultura en España después de la guerra hasta que mueren y es uno de los ejes fundamentales para entender el tránsito del franquismo al felipismo presidente de la Academia de la Lengua de la Historia de todas las Academias claro y un gran pensador y un gran escritor también lo orilla es más se han vestido con sus ropajes bueno ya no quiero citar más nombres porque además no quiero adelantar lo que sería un pensador y en su resto es don Marcelino Meréndez Pelayo o sea hoy don Marcelino Meréndez Pelayo sería el gran heterodoso ahora ¿cuál es ¿cómo les diría yo? ¿cuál es el matiz que convierte a don Marcelino en un heterodoso? ¿en un insurrecto? ¿en alguien que piensa a la contra? es históricamente muy fácil ver por eso él se enfrenta a toda la neoescolástica por eso la neoescolástica lo odia en España y se enfrenta también pues eso a los masones a la institución libre de enseñanza a San del Río y además se enfrenta a ellos aunque luego se hace amigo de todos ellos algunos pues bueno como el propio Altamira lo hace catedrático de la institución libre de enseñanza lo adoran todos pero a los de esto a los de Sande a los clausistas los despreciaba don Marcelino porque escriban mal sencillamente y a los neoclásticos porque escriban peor pero no lo atendieron jamás ni unos ni otros y lucharon contra él pero más allá de estas notas historiográficas basadas en conceptos fuertes míos me gustaría terminar mostrándoles el matiz a mi juicio que convierte a don Marcelino Menéndez Pelayo en un pensador insurrecto es su honradez o como diría Luis Gallego que es un miembro de la Sociedad de Estudios de Sociología podemos discutir de valores pero el valor principal de todos los valores es la verdad esta fue la única motivación importante de don Marcelino a lo largo de su vida y de su la búsqueda de la verdad el análisis que hace de todos los heterodoxos incluso de aquellos que podían estar en total desacuerdo con él porque eran luteranos judíos protestantes lo que ustedes quieran incluso porque les cayera mal pero hace un análisis de sus obras maravillosos algunos los conocemos todavía hoy quizá el mayor don Marcelino le dedica a este pensador y con esto voy a acabar con esta cita los estudios de don Marcelino en la historia de los heterodoxos después en la edición de las obras completas que se hicieron de él de uno de los afrancesados más terribles de España colaborador de Pepe Botella colaborador de Napoleón Bonaparte estuvo con los jacobinos con los guiondinos su vida fue apasionante engañó a todo el mundo incluso creando un Petronius en latín era un genio el abate Marchena Marchena ese análisis sobre Marchena de don Marcelino y dice en un momento dado y con esto voy a acabar esta conferencia o esta charla pero no me sucede mucho y pasar al coloquio dice don Marcelino verán ustedes no voy a hacer ni siquiera el comentario sino levemente haré un comentario muy leve sobre lo que dice don Marcelino de el abate Marchena en un momento dado del análisis que hace sobre Marchena que comenzó en Sevilla los estudios eclesiásticos pero sin pasar de las órdenes menores aprendió maravillosamente la lengua latina y luego se dedicó al francés leyendo la mayor parte de los libros impíos que en tan gran número abortó aquel siglo y que circulaban en gran copia entre los estudiantes de la metrópoli andaluza aún entre los teólogos quien le inició en tales misterios no se sabe sólo consta que antes de cumplir 20 años hacía ya profesión de materialista e incrédulo y era escándalo de la universidad no era el mejor que él casi todos sus condiscipios los poetas de la flamante escuela sevillana pero disimulaban mejor y se avenían fácilmente con las exterioridades del régimen tradicional mientras que Marchena ardiente e impetuoso impaciente de toda traba aborrecedor de los términos medios y de las restricciones mentales indócil a todo yugo proclamaba en alta voz lo que sentía con toda la imprevisión y abandono de sus pocos años y con todo el ardor y vehemencia de su condición inquieta y mal regida y ahora viene esta conclusión es las cosas más maravillosas que se han escrito en castellano decidan otros cuál es más funesta de estas dos posiciones la impiedad más hipócrita y cautelosa o la antojadiza y desembozada yo solo diré que siento mucha menos antipatía por Marchena revolucionario Jacobino que por aquellos doctos clérigos sevillanos afrancesados primero luego fautores del despotismo ilustrado y a la postre moralistas utilitarios sin patria y sin ley educadores de dos o tres generaciones doctrinarias he ahí la grandeza de un pensador insurrente destacar que Marchena luchaba por la verdad como él también don Marcelino Meréndez Pelayo luchar por la verdad es lo que hace a uno insurrente nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!